León Cortés Castro nació en Alajuela el 8 de diciembre de 1882. Su papá era el doctor Roberto Cortés y su mamá era Fidelina Castro Ruiz. Se casó con Julia Fernández Rodríguez y tuvo dos hijos llamados Javier y Otto Cortés Fernández. Terminaba su escuela y colegio, se graduó de maestro y luego como licenciado en Derecho en la Escuela de Derecho en Costa Rica. Fue maestro y visitador de escuelas, ejerció su profesión como abogado y con el tiempo fue juez. Luego decidió participar en la política y fue electo diputado por Alajuela. Años después fue gobernador por Alajuela, director de archivos nacionales y administrador del ferrocarril eléctrico al Pacífico. También fue secretario de fomento durante la tercera administración de don Ricardo Jiménez Oriamuno. Fue presidente de la Asamblea Legislativa y en el año 1936 fue el presidente de la República. León Cortés Castro fue el vigésimo octavo presidente de la República de 1936 hasta 1940. Fue un presidente que exigía puntualidad, orden y disciplina de los empleados públicos y con esto logró la admiración del pueblo. Dedicó gran parte de su gobierno a la construcción de obras materiales, lo que le dio un gran impulso al país. En 1936 llegó a la presidencia de la República y durante su gobierno estos fueron algunos de sus logros. Transformó el Banco Internacional de Costa Rica en Banco Nacional de Costa Rica y apoyó la nueva legislación bancaria. Apoyó los contratos bananeros en la región sur del país, logrando el desarrollo del Pacífico Sur y el nacimiento de los puertos de Quepos y Golfito. Construyó el aeropuerto internacional de La Sabana, edificó la aduana principal de Punta Arenas, firmó el contrato bananero Cortés Chitiden que facilitó la instalación de la compañía bananera en el Pacífico Sur y promueve la construcción de carreteras, caminos, puentes, horas sanitarias y escuelas. Durante su periodo de gobierno ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo diversos retos para el gobierno y consecuencias para el país. Algunas de ellas fueron, el valor de las exportaciones nacionales cayó, en el déficit fiscal los ingresos públicos aún seguían dependiendo de los aranceles. También hubo un aumento de la duda externa. Hubo una afectación del mercado interno por la disminución de los productos importados, entre ellos los de consumo básico, los cuales tuvieron que aumentar su precio debido a la afectación. Entre las repercusiones sociales estuvieron bajos salarios, desempleo, pobreza, aumento de las manifestaciones de los grupos afectados, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.